Hola, soy Laura Sánchez y bueno ya estamos acá hoy en el show Fame Expo Voy a desayunar un muffin y un té, bueno un cappuccino de té verde Y estén veniendo, voy a estar como subiendo videitos, bueno acá mismo en el vlog de hoy Sobre el show, sobre quién estuvo Voy a estar el sábado de mañana, entonces también por el video de mañana Y ya, entonces les voy mostrando lo que va pasando Ok, este es un stand, el nombre que se llama Chela, Chela no sé, bro guard Y me hicieron las cejas como un recado, como es lo que es, y terminé comprando el gel Y así fue como me hicieron las cejas, entonces ya acabé de comprar el producto y ya les sigo contándonos Ok, ahorita estoy haciendo una fila porque está acá, bueno he comprado este libro Y bueno, si no saben quién es, él es un make-up artist super famoso, muy bueno, obviamente Él ya tiene otros libros, pero este es el último, que es como un poco más avanzado Tiene otro que es como más básico, como de paso a paso y todo eso, además de transformaciones Entonces acá estoy haciendo la fila, mientras tanto estoy escuchándola, ya que es una make-up artist que también está contando como un poco de su experiencia Y voy a firmarle, él está por allá de fondo, si lo ven, y ya, les cuento Ok, acabo de tomarme la foto con Scott y con Frank, Frank que es el encargado de pelo, como el stylist Y él tiene una marca de extensiones super chévere, entonces también les recomiendo igual Ya saben que siempre en los videos, tanto dejar los links en la caja de descripción como de todo lo que estoy hablando Así que cuando llegue a la casa va a tener mucho trabajo que hacer para mandarles los links a ustedes Pero bueno, entonces ya seguiremos viendo qué más pasa acá Bueno, ahorita acá hay una fila gigante para ir al stand de Lime Crime para comprar algo Entonces sí, igual la estoy haciendo porque quiero ver qué tiene Y acabo de saludar a Lola Blanc, no sé si la conozco, ella es una... bueno, tiene un canal de YouTube Y canta super lindo, ella es super querida Y está trabajando con Spin Moon, que es el networker en el que trabajo yo Que es con los que tienen también el canal de Michelle Phan, de M Cosmetics Entonces la saludé, ahorita les pongo la foto que me tomé con ella, es super linda Muy recomendado que vean el canal de ella, ella es una canción para Britney Spears Entonces así de talentosa, es muy linda Y bueno, ya está el stand Está allá al fondo, hay mucha fila, pero bueno También me hicieron como eso en los ojos Se ven super lindos, es glitter Como un líquido que le pones la escarcha Bueno, igual ya saben que siempre hago reviews de todo en mi canal Entonces ahí lo van a poder ver Y ya les cuento, como a todos Bueno, estoy muriendo porque me acabo de tomar una foto con las chicas de Pixie Woo Que son como un canal gigante, gigante Ellas son de United Kingdom, de Reino Unido Y las amo literalmente por ellas porque empecé a hacer los videos en YouTube O sea, ellas fueron como el primer canal que yo vi Y que me enamoré de... Bueno, que me enamoré no Que pensé cómo era hacer los videos en YouTube Y ahorita está Dodie, que ella es la dueña de Lime Crime Está dando una conferencia Y voy a sentar, voy a escuchar lo que está diciendo Y la gente la worship Así que, sí, tú puedes ser un individuo y aún ser una compañía de Lime Crime Comprar cosas de comer como supermercado porque se acabó Y somos personas hambrientas Sí, sí, realmente... Realmente hambrientas Sí Y yo estaba con mucha hambre Así que comí un wrap de jamón de pavo y queso Eso crema Porque no hay queso Y ahorita vamos a comprar lo de comer Y ya bueno, ese fue como todo el show de hoy De maquillaje Y vamos a... Gracias Y ya mañana les muestro cómo sale el otro show Sí Y estuvo muy divertido Mañana voy con Debbie y con Mayra Entonces mañana les muestro quién es Debbie y quién es Mayra Nos vemos mañana ¡Suscríbete!